Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted, gente que sabe de la importancia de la información política y administrativa y de programas como este, Sinergia Informativa, que no solamente es por televisión, sino que también lo tenemos en otra plataforma, en la página web, que a propósito, valga decirlo, aquí atrás tengo dos reconocimientos, uno de ellos del Club de la Prensa de Medellín, entregado a Sinergia Informativa como medio digital, entonces aprovecho para agradecerle muchísimo al Club de la Prensa ese reconocimiento que le hace, repito, a Sinergia Informativa. Y al ladito está el del Círculo de Periodistas de Antioquia Sipa, hecho también a Sinergia Informativa, ese sí fue el 4 de agosto, pero quería juntarlos hoy porque quería entregarles, ofrecerles a ustedes inteligentes, interesantes y calificados estos reconocimientos, el segundo, el del CIPA, que tiene que ver con esto precisamente, por ser un medio dedicado a la orientación política, a la información política y administrativa con orientación, con pedagogía, con la idea de construir cultura política. Y por eso nuestros invitados tienen que ver mucho con esto, como el invitado de hoy, él es el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado. Representante, bienvenido a Sinergia Informativa. A los televidentes, un saludo especial. A Roger, gracias por esta invitación a participar en este programa y reconocer esos premios y esa exaltación que se han hecho por diferentes colegas tuyos, sobre todo en esta Semana Clásica de Periodistas. Mis felicitaciones para ti y para tu equipo de trabajo. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias por el reconocimiento. Vuelvo a darles gracias al Círculo de Periodistas de Antioquia Sipa y al Club de la Prensa de Medellín. Bueno, y gracias a ustedes porque usted, por ejemplo, Julián Peinado, nos ayuda a construir cultura política con temas que tratamos a diario acá y que espero que sean pedagógicos. Por ejemplo, vamos a empezar con el tema de la moción de censura que acaban de anunciar miembros del Partido Centro Democrático, que es en parte de la bancada del Consejo de Medellín, con la iniciativa de Simón Molina, uno de los concejales. ¿A usted qué le suscita esto, representante Julián Peinado? Roger, no, pues excelente pregunta porque además pues es la coyuntura y nos acostamos con esa noticia. Pues primero, la teoría reza que en un sistema presidencialista como el nuestro, donde la concentración del poder radica tanto en las primeras dignidades, tanto municipales como nacionales y departamentales. Es decir, tenemos alcaldes con mucho poder, gobernadores con mucho poder y presidentes con mucho poder. Es muy difícil que una moción de censura prospere. Pues véase los efectos que pasó con la moción de censura en su momento al ministro Botero, pues que al fin de cuentas en un tema que avanzando mucho logró renunciar y que iba a ser el primer sancionado mediante este método en el país. Yo no le veo a esto pies ni cabezas y no veo que tenga mucho, mucho de dónde pegarse. Más allá de si es irregular o no la situación, no le veo mucho como de dónde arrancar. Bueno, voy a invitarlos a usted y a nuestros televidentes e internautas a que veamos este testimonio corto del secretario de gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, mediante el cual dice que, como usted lo acaba de plantear, es una moción que nace incluso muerta. Aquí está Esteban Restrepo. La iniciativa de moción de censura contra la secretaria privada del municipio de Medellín nació muerta. No cumple con los requisitos legales ni tiene soporte jurídico alguno. Es importante recordarle al concejal Simón Molina que la proposición de moción de censura requiere por lo menos la mitad más uno de los integrantes de la corporación, es decir, 11, y la bancada del Centro Democrático son 8. Esta propuesta infundada no cumple con los requisitos legales expresados en el artículo 79 del reglamento del Consejo, por lo que pedimos a estos concejales seriedad en el ejercicio del control político de esta ciudad. Pero más allá de la normatividad, representante de Julián Peinado, estas cosas que están pasando en la ciudad de Medellín, pues dan primero la sensación de que sí hay una polarización grande, usted me lo va a confirmar o no, una gran polarización a propósito de un gobernante que en 2019 ganó la alcaldía y eso de alguna manera ha despertado en otros sectores políticos y en sectores empresariales incluso algún malestar. Y segundo, pues hombre, la ciudad que es de todos finalmente está afectada con estos dimes y diretes, con toda esta actividad polarizadora que pareciera que no pensara en el interés general, sino intereses particulares partidistas. Claro que sí, hay que advertir primero que el concejal Simón Molina representa a una de las radicales de su partido, quien además ha estado en la punta de lanza de la oposición al alcalde Daniel Quintero, quien no se ha sentido cómodo con ese gobierno y creo más que es un momento de oportunismo político y de sicariato moral, social, frente a lo que viene pasando, que además ha venido enrareciendo el panorama, sobre todo porque no ha sido costumbre de los paisas estar sometidos a semejante escarmio público, sobre todo con su alcalde y con las empresas públicas. En una sociedad tan conservadora no se habían visto estas fricciones tan grandes. Esto enrarece mucho el panorama y deriva precisamente en una desconfianza del ciudadano. Pues no estamos acostumbrados a eso, no lo estamos, pero es muy bueno que cuando se sacude el tapete en la casa, el polvo huele. Y aquí lo que está pasando es que también se está hablando con la verdad y también se están pisando callos bastante grandes e intereses económicos muy profundos, tanto en el sector empresarial, ojo, no de todos, sino de algunos y muy pocos que tienen gran incidencia en la política local y nacional. Bueno, a la coalición de gobierno del Consejo de Medellín acaba de renunciar el concejal Daniel Carvalho. ¿Cómo ve usted esa situación política? Es una coalición muy endeble porque se espera que, por ejemplo, para una moción de censura, supuestamente, como lo dijo ahorita el secretario de gobierno, pues se necesitaba que la mitad más uno de los votos, perdón, de los concejales, y no fue así. Pero a la hora de votar, pues uno dice, porque así ha pasado en el Congreso de la República, usted lo recordó ahorita, uno dice, no, pues con coalición de gobierno es muy difícil que la moción de censura se dé, pero ¿será que está desgranando demasiado rápido esa coalición de gobierno y entonces pone en riesgo la gobernabilidad de Daniel Quintero? Roger, yo no creo que se llegue a ese extremo. Sin embargo, tú tienes razón en anotar que lo que se deja ver es una coalición frágil, pero que yo creo que con un poco de tiempo y un compás de espera, cuando baje la marea, posiblemente se puede recomponer. Es cierto que en los gobiernos las coaliciones mutuan y eso pasa porque algunos partidos están insatisfechos, algunos, algún independiente se mueve, pero como lo dije desde el principio, yo creo que hoy en día el alcalde Daniel Quintero todavía tiene gobernabilidad y más en estos momentos tan complejos, pues se ha sostenido. Tan es así que uno podría decir, listo, el Centro Democrático firma, pero pues no se sostiene en definitiva en el debate, situación que lo deja uno meridianamente tranquilo a lo que pueda pasar en el futuro. Yo no veo tan claro esa moción y veo por el contrario una coalición frágil, pero que salga adelante. Muy bien, estamos hablando con Julián Peinado, él es representante a la Cámara por el Partido Liberal. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos para conversar con él sobre otros temas, no solamente locales, sino nacionales de importancia, por supuesto, nacional, porque como representante de la Cámara, pues es autor de varios proyectos de ley que toca a todos los, no solamente medellines, sino antioqueños y colombianos. Ya regresamos. Seguimos conversando con Julián Peinado, quien es representante a la Cámara por el Partido Liberal. Ya me voy a meter en algunos proyectos de ley que tienen que ver o que son de su teoría, pero antes se me quedó un temita rápido, rapidito. El DEPM que usted lo anunció ahorita, lo adelantó ahorita. Hombre, este tema que es tan importante para los antioqueños, que genera tanta sensibilidad, porque lo hemos llamado, y recuerde usted, la joya de la corona, se cogió como florero de llorente para esta desagradable situación coyuntural, polarización, en mi como la quiera decir usted, política que estamos viviendo. Claro que sí, inclusive sea importante advertir la memoria selectiva que están teniendo algunos frente a la presente situación de EPM, cuando pues no podemos desconocer que las mismas calificadoras de riesgo se han referido es puntualmente a los errores y malos manejos que se tuvieron al momento de la construcción de la represa y gritó algo que realmente es lo que ha generado la baja en las calificaciones, por encima de cualquier otra cosa. Inclusive mencionan que ni a mediano ni a corto plazo va a mejorar esa calificación, entendiendo las dificultades que se presentaron con el túnel de desviación. Entonces, más allá del gerente, más allá de la junta directiva, lo que realmente es importante para las calificadoras es la situación de las métricas crediticias de la empresa y adicionalmente lo que pasó con el rituango. Ese es el gran lastre y esas calificaciones están anunciadas desde el momento en que recibió la alcaldía el doctor Daniel Quintero. Muy bien. Bueno, metemos a proyectos de ley, pero antes voy a presentar a un colega suyo del Valle del Cauca, no es de Antioquia, pero me llama mucho la atención por la iniciativa de su autoría que habla de la ley de emprendimiento que fue sancionada por el presidente Iván Duque y habla de cinco puntos claves de esta ley de emprendimiento y me parece que es muy importante porque toca para todos los colombianos, por supuesto, pero hombre, los antioqueños, de acuerdo con lo que plantea el invitado, el representante, como no es de aquí, se llama Cristian José Moreno Villaminsal, del partido de la U. Antioquía tiene mucho que hacer. Aquí están esos cinco puntos claves de la nueva ley de emprendimiento. Los aspectos más importantes de la ley de emprendimiento son los siguientes. Primero, traer recursos para financiación, para capital semilla, crédito y microcréditos para emprendedores. Segundo, eliminación de trabas, de trámites y de tarifas impositivas. Tercero, logra el acceso a las compras públicas, un mercado que al año constituye en el sector público más de 100 billones de pesos y a éste podrán acceder los emprendedores y las MIPIMES a través de los procesos de mínima cuantía y de procesos diferenciales para ellos en ese sentido. Y al mismo tiempo, educación y formación para los emprendedores a través del SENA con apoyo del ICTEX y finalmente se hace una institucionalidad más robusta a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Me imagino, representante Bolívar Peinado, que usted está de acuerdo con estas iniciativas, obviamente, porque es que es el emprendimiento el que se impulsa, no obstante este representante sea del Valle del Cauca. Claro que sí, inclusive el doctor Cristian es un gran amigo. Estamos trabajando un proyecto de ley que es el derecho a no padecer hambre, como una modificación a la constitución política de los colombianos y él ha sido un hombre supremamente entregado en eso, más en un momento donde necesitamos la reactivación económica y son estas medidas las que estimulan la generación de riqueza, de capital y de empleo, mi querido Roger. ¿Y cómo se logra hacer realidad ese derecho a no padecer hambre, que suena igualito a la esencia de nuestra constitución política de Colombia, que tiene un principio fundamental que es el de la dignidad humana y que está relacionado con eso? Lo que estamos buscando es que, en efecto, Colombia logre un sistema de soberanía alimentaria. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica tomó decisiones donde todo el sector del agro es un sector estratégico y es por eso que, a pesar muchas veces de no ser viable desde lo económico, es subvencionado fuertemente, es decir, es ayudado con recursos públicos para la verdadera producción. Hoy en día, donde tenemos una Colombia que tiene un caldo de cultivo para la violencia nuevamente en los territorios más alejados, es allí donde necesitamos impactar. Y lo otro que va a generar es precisamente que las empresas colombianas garanticen la compra del producto del campesinado, la profesionalización de esta misma actividad para que por lo menos se logre unos mínimos de dignidad, como tú lo dices, frente al ejercicio del agro, mi querido Roger. Estamos esperando que, además, esto impulse todos los bancos de alimento que hoy en día sabemos se viene generando una gran escasez del orden nacional y hay unas proyecciones bastante pesimistas y negativas a futuro frente al padecimiento de hambre que vamos a tener en muchos países. Es por eso que desde ya hay que empezarnos a preparar y que se convierta en una política de Estado el hecho de generar una buena producción de alimentos donde también se enlaza con los temas nutritivos y de calidad que tanto han demandado los compatriotas. Muy bien. Y hablemos de otros proyectos de ley que son de su autoría. Doctoría, me llama la atención. ¿Qué es eso de insolvencia para personas naturales? ¿O le han peinado? Claro. ¿Qué empezamos a encontrar? Obviamente, en un país donde tenemos una ruralidad tan extensa, es decir, terrenos sobre los cuales todavía no tenemos la presencia del Estado, y me refiero a presencia del Estado donde no tenemos juzgados, donde no hay notarías, donde no hay centros de conciliación, pues lo que trató este proyecto de ley, y sobre todo en estos momentos tan críticos, era que, por ejemplo, aquellos campesinos que tenían diferencias con alguno de sus acreedores, pues pudieran sentarse a llegar a un acuerdo sin necesidad de desplazarse hasta los cascos urbanos, sino donde un abogado, quien sencillamente esté certificado en su calidad de conciliador, pueda desplazarse y resolver este conflicto entre los ciudadanos, lograr unos acuerdos donde esos acuerdos tengan un carácter de exigibilidad. Recordemos que hoy en día son los centros de conciliación o las notarías quienes pueden adelantar estos procesos. Es por eso que ya quien tenga una dificultad con esta ley podrá sentarse en el punto más remoto del Urabá antioqueño, por así decirlo, es decir, en el corregimiento de Buenos Aires, de Arboletes, en Las Platas, que quedan a tres horas del casco urbano pasando trochas, pues ya no se tendrán que desplazar para solucionar sus conflictos. Esto es literal, trasladar la paz y trasladar la justicia, la oportunidad de resolver los conflictos en los territorios más alejados. Y esto se requita también, hay que decirlo, a quienes han concentrado este poder para resolver estos conflictos. Y son los centros de conciliación que hacen un gran trabajo, pero que no permiten o no se desplazan a los centros más necesitados de nuestro país. Me encanta, me encanta. Entonces usted hace en estas dos respuestas últimas suyas, dos referencias a la ruralidad importantísimo. En la anterior, con la dignificación del ser humano con bancos de alimentos, pero que hay una muy buena producción también en el campo y que allá se quede la gente y no se venga para las ciudades a sufrir las inclemencias que genera el desempleo. Y la otra es la que acaba de plantear. Y esto me lleva a recordar lo siguiente. Permítame, hago otro paréntesis que me parece importante acá para ir diversificando el programa también. La Agencia de Desarrollo Rural está apoyando a las mujeres para que sigan trabajando duro en el campo. Y les quiero mostrar este cortico videíto que tiene que ver con mujeres de Yarumal dedicadas al cultivo de fresa para que se dignifique su familia, la producción agropecuaria y, por supuesto, se queden en el campo y no se vengan para las ciudades. Aquí está este corto video. La mujer rural, pilar fundamental del desarrollo agropecuario, es nuestra protagonista en la historia de hoy. En Yarumal, Antioquia, 30 mujeres cabezas de familia tienen un proyecto productivo de fresa gracias al apoyo de la ADR, con una cofinanciación de 496 millones de pesos. Hoy por hoy, ya se encuentran produciendo sus cosechas, ya están afiliadas a Agricultura por Contrato y además tienen como aliado comercial a Frutinaria. Me siento satisfecha al ver el avance que hemos tenido hasta el momento. Vamos muy bien, gracias a Dios. Todas las asociadas nos estemos muy contentas. Como pueden ver, el trabajo en equipo que hemos hecho ha servido de mucho. Este proyecto es símbolo de emprendimiento, liderazgo y trabajo en equipo. El trabajo en equipo. En estos videos nos los manda Ana Cristina Moreno, que es la directora de la Agencia de Desarrollo Rural. ¿De eso se trata, no, representante Julián Peinado? Claro, Roger. Y te quería contar un chisme, y es un chisme bastante positivo para los antioqueños. El departamento de Antioquia, a través de la reforestadora RIA, viene también impulsando programas con mujeres campesinas. Y ya arrancaron, en este momento, con una asociación comprando en los viveros municipales, o que estas señoras y chicas están trabajando, por ejemplo, en Urabá, para reforestar las cuencas hídricas, es decir, los ríos. Por ejemplo, ya hoy en día hay un proyecto muy grande para reforestar el San Juan y el Río Jovo. Felicitaciones al señor Gobernador de Antioquia por ese gran proyecto. Qué bueno, excelente. El trabajo tiene que ser mancomunado. Y venga de donde venga, que sea finalmente la sociedad en general la que termine beneficiándose. Vamos a un corte para mensajes y ya retornamos en esta conversación que tenemos con el representante de la Cámara por el Partido Liberal Julián Peinado. Y terminemos la conversación con Julián Peinado, representante de la Cámara por el Partido Liberal, hablando rápidamente de pandemia. Y es porque tiene usted dos proyectos de ley que están muy relacionados. Uno que tiene que ver con la provisión de castigo infantil, a propósito de cómo se dispararon los índices de violencia intrafamiliar durante el encierro inherente a la pandemia. Y el otro que tiene que ver con la calidad de las personas que están trabajando duro con el tema de enfrentar esta pandemia, que son los talento unión en salud. Háblenos, por favor, rápidamente de esos dos temas. Primero, contarte que la provisión del castigo físico en Colombia contra niños, niñas y adolescentes está a un hilito de ser un hecho. Y esto es un tema, hombre, de salud pública. Somos una sociedad supremamente violenta y lo primero que hay que hacer es establecer métodos de diálogo al interior de la familia, desde el comedor, desde lo más sencillo. Eso es lo que realmente decimos en política, es la verdadera paz. Aquí nadie va a la cárcel por este proyecto. Aquí lo que vamos a hacer es entregarle herramientas a los padres de familia para la crianza amorosa y afectiva de sus hijos, sin golpes ni gritos. Y por otra parte, un proyecto de ley muy importante que hoy en día los trabajadores de la salud, no solamente médicos, enfermeras, sino también el personal administrativo, reclaman a gritos. Hemos visto aumentados en un 34% los indicadores de violencia contra los trabajadores de la salud. Ya no queremos más golpes. En estos días vimos como un señor le pegaba con un casco, un auxiliar de enfermería. Aquí lo que vamos a hacer es protegerlos, estimularlos y sancionar con medidas pecunarias, es decir, con sanciones económicas a quien los maltrate, porque ellos son la primera línea de batalla en este momento tan complejo que vive el mundo. Que es absolutamente paradójico y hasta salvaje, permítame la expresión. La gente sabe que ellos son los que están en la primera línea de defensa de la humanidad frente a esta pandemia, frente a esta amenaza de la humanidad y son victimizados. Pues eso es una falta de conciencia grandísima. Bueno, políticamente, me imagino que va a aspirar usted nuevamente a la Cámara de Repentantes o al Senado. ¿Cómo está pensando? No, estamos... Es una pregunta muy importante. Muchas gracias, Roger. No, lo que estamos buscando en este momento es volver a consolidar las fuerzas que nos acompañan al Congreso de la República, especialmente a la Cámara de Representantes. Todavía nos faltan grandes proyectos por entregar, controles políticos y si la ciudadanía antioqueña nos da la oportunidad, allí volveremos a la Cámara de Representantes. Y frente a las aspiraciones presidenciales, que el ramillete es inmenso, más de 25, 30 nombres se oyen. ¿Cómo está el pensamiento suyo al respecto? Estoy viendo tomar forma esa gran coalición de centro-derecha que se viene armando con una delantera importante por parte de la Casa Char. No podemos olvidar que ellos hoy en día tienen una fuerza en cambio radical muy importante en el Congreso de la República y que Barranquilla y las ciudades aledañas donde ellos tienen injerencia o un poder que es mayúsculo, pues sería una gran punta de lanza o un botón de ignición de propulsión a chorro en una campaña. Sin embargo, todavía es muy pronto, se ve un abanico muy amplio. Por ahí vimos que el doctor Federico Gutiérrez también asomaba a la cabeza, pero posteriormente bajó las encuestas. Y creo que la sombra de Petro va a volver a reavivar los temores de la ciudadanía y va a fortalecer posiblemente en el mediano plazo una candidatura de centro-derecha. Esperamos también que el Partido Liberal, al partido al cual pertenezco, tome una buena decisión, más de 26 años sin un candidato presidencial sólido, consistente. Yo creo que es hora donde somos la mayor bancada en la Cámara de Representantes, 35 compañeros que representamos las provincias. Yo creo que debemos ir adelante. Hay una muy buena postura del exministro Alejandro, hoy en día rector de los Andes, si no estoy mal, quien puede ser un gran jugador y es un hombre de posturas importantes. Perfecto. Julián Peinado, representante de la Cámara por el Partido Liberal, gracias por estar con nosotros en Cinería Informativa. A ti, Roger, y también felicitar a los periodistas y al alcalde de Envigado por haber destrabado el tramo 2B de MetroPlus. ¿Qué logro tan importante? Muchas gracias, Roger, que estés bien. No, a ustedes mil gracias y a ustedes inteligentes, interesantes y calificados, oyentes, inteligentes, perdón, internautas y televidentes, gracias. Recuerden, el COVID-19 está en las calles, afecta, enferma y mata. Gracias, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!